Del libro Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas, 3ª edición, Problema 6.8, Farmacocinética. El tarzlón es un antibiótico líquido que se toma vía oral para tratar infecciones del vaso. Solo es eficaz cuando se logra mantener una concentración en el torrente sanguíneo basada en el volumen de líquido corporal superior a 0.4 mg por decímetro cúbico de líquido corporal. Lo ideal sería alcanzar una concentración de 1 mg por decímetro cúbico, sin embargo, cuando la concentración en sangre excede 1.5 mg por decímetro cúbico, se producen efectos nocivos. Cuando el tarzlón llega al estómago, es procesado por dos rutas, las cuales son de primer orden. La primera es absorbida a la sangre a través de las paredes estomacales y la segunda pasa a través de las vías digestivas y no es absorbida a la sangre. Ambos procesos son de primer orden según la concentración del tarzlón en el estómago. Una vez en el torrente sanguíneo, el tarzlón ataca las células bacterianas y posteriormente es degradado por un proceso de orden cero. El tarzlón también puede ser retirado de la sangre y excretado en la orina a través de un proceso de primer orden en los riñones. El problema nos proporciona las causas de reacción de, digamos, que estas serían 1 y 2 nuestras ecuaciones diferenciales. Y nos darían las constantes en el estómago, que sería de la 1, y en el torrente sanguíneo, que sería de la 2. En el estómago es la absorción hacia la sangre y la eliminación a través de las vías digestivas. Y en el torrente sanguíneo es la degradación del tarzlón y la eliminación a través de la orina. En el primer inciso nos pide que grafiquemos la concentración del tarzlón en la sangre en función del tiempo cuando se toma una dosis, es decir, una cápsula líquida de tarzlón. También nos dice que una dosis de tarzlón contiene 250 miligramos en forma líquida y el volumen de líquido corporal es de 40 decímetros cúbicos. Es decir, que 250 entre 40 nos da 6.25 miligramos por decímetro cúbico. Esa es nuestra dosis. Como comentaba, las dos condiciones que tenemos aquí se van a convertir en nuestras ecuaciones diferenciales. Vamos a determinar primero que A es la concentración del tarzlón en el estómago y B es la concentración del tarzlón en la sangre. Quiere decir que la diferencia de concentración del tarzlón en el estómago respecto del tiempo es igual a la velocidad de reacción del tarzlón en el estómago y la diferencia de concentración en sangre del tarzlón respecto del tiempo es la velocidad de reacción del tarzlón en la sangre. De esta manera, también del enunciado tenemos que la velocidad de reacción del tarzlón en el estómago depende de la concentración del tarzlón en el estómago. Primero, que sería la absorción hacia la sangre y la suma de la concentración del tarzlón en el estómago por la eliminación a través de días digestivas. A esto le restamos la degradación del tarzlón. Este nos comenta que es de orden cero, así que este nos multiplicó por la concentración del tarzlón en el toronto sanguíneo. Y también le vamos a restar la concentración del tarzlón en sangre por la eliminación a través de la orina. Ahora, teniendo nuestras ecuaciones ya establecidas, nos vamos a polimap. Y aquí tenemos nuestras ecuaciones diferenciales ya establecidas y las explícitas. Determinamos en tiempo cero, cero, bueno, más bien en tiempo inicial cero y el tiempo final en cuatro. Esta es nuestra ecuación de la concentración del tarzlón en el estómago. Esta la vamos a iniciar con 6.25, que es la cantidad de nuestra dosis de tarzlón. Y la concentración del tarzlón en la sangre, pues la iniciamos con cero, porque se supone que no hay. Las ecuaciones explícitas son estas. Y aquí lo interesante es que tenemos que determinar que si K es, perdón, que si la concentración en sangre es menor a cero, tomaremos esta ecuación en donde K3 lo va a dar 0.1. Y ahora corremos el programa y obtenemos la gráfica. Este es nuestro reporte. Ya desde aquí podemos ver que la concentración del tarzlón en el estómago es mayor a la concentración del tarzlón en sangre. Quiere decir que tenemos bastante desperdicio del medicamento, que no es absorbido a la sangre. Es más, esta línea nos indica el comportamiento del tarzlón en el estómago y esta inferior es el tarzlón en la sangre. Como pueden ver, aquí ya más gráficamente, pues, se desperdicia mucho el medicamento. Ahora, el inciso B nos pregunta cómo deberíamos administrar el tarzlón, dosificación y frecuencia durante un periodo de 48 horas para ser más eficaz. Del mismo programa de polimapia tenemos, obtuvimos estos datos que nos indican, que nos permitieron realizar esta gráfica. Esta gráfica nos está diciendo que iniciamos con una dosis de dos tarzlón iniciales para lograr llegar al punto máximo que sería 1.35 de tarzlón en sangre. Pero esto también nos indica que la siguiente dosificación tiene que ser después de un periodo de aproximadamente 6 horas. Ya que de lo contrario, si administráramos tarzlón en cualquiera de estos puntos, subiría a una concentración en sangre de más de 1.5 miligramos por decímetro cúbico. Y si recordamos el problema, nos decía que cuando la concentración en sangre excede a 1.5 miligramos por decímetro cúbico, se producen efectos masivos. Y esto pues ya no nos permitiría una medicación eficaz. Y ya de ahí, pues, se mantiene. Se comenzaría la dosificación cada 4 horas a partir de ahí, pero solamente una dosis. Ahora, el inciso C nos dice que comentemos acerca de las concentraciones de dosificaciones y riesgos potenciales. Bueno, si se toman dos dosis de tarzlón, nos recomienda tomar otra dosis dentro de las primeras 6 horas. Como les decía, podemos verlo en la gráfica. Si tomáramos otra dosis antes de las 6 horas, pues elevaríamos el punto máximo permisible para evitar efectos nocivos. Ahora, para el inciso D, nos pregunta cómo se modificarían sus respuestas si el fármaco se tomara con el estómago lleno o totalmente vacío. Si recordamos, nos dice que el medicamento es absorbido a través de la sangre en las paredes estomacales y en las vías digestivas y no es absorbido hacia la sangre. Entonces, si nosotros tuviéramos el estómago lleno, la mayor parte no llevaría a la pared del estómago y la comida procesada también puede arrastrar el medicamento a los intestinos y esto puede limitar su efectividad. Este efecto se puede ver en absorción constante y eliminación constante. Valores que si la absorción aumenta, perdón, si la absorción disminuye, eso significa que el proceso de absorción es lento. Y si la eliminación aumenta, significa que la tasa de eliminación también va a aumentar. Esto no sería efectivo.